La esposa de los Abba, Triana, critica a Thalí y defiende a su marido. Afirma que si uno está rodeado constantemente de problemas, es porque uno mismo los atrae. Tiene muchos altercados en la casa porque ella es la que siempre genera conflictos. Aquí comparto el video para que lo vean. Y, ay, oigan, desaparecida absoluta. Pero, bueno, voy a aprovechar el tráfico para platicar con ustedes. Estoy parada. Y sí, ayer como que medio se armó ahí la campal en la casa de los famosos. Ay, mis pelos. Y ahí tuvieron un conflicto, Thalí y Fer. Pero sí, yo les puedo decir que todo lo que dijo Fer es verdad. O sea, no hay ningún tipo de acuerdo previo a entrar al programa ni nada por el estilo. Vendos notariado. En algún momento si Ana y Fer hicieron algo, un acuerdo al final de los 50, pues ya es entre ellos dos. Y Ana también ya salió a aclarar el asunto. Ya, Fer es una gran persona. Fer juega limpio. No es tramposo. Eso, eso me consta. Porque es una gran, 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 gran persona. Obviamente tiene sus estrategias y demás, pero no... Tramposo no es. Y, pues bueno. Yo solamente quiero decir que si... Vas al súper y huele a caca. Y si vas a tu casa, huele a caca. Vas a casa del vecino y huele a caca. Vas al cine y huele a caca. Y con todas las personas que conoces vas a sus casas y huele a caca. Muy probablemente la caca está en tu zapato. Entonces, yo creo que si tienes conflictos con todos o con muchas personas, más te vale estar revisando si no tienes mierda en el zapato. ¡Suscríbete al canal!